Hola, hay mentiras que si se llegan a repetir más de mil veces se pueden convertir en una verdad y todo parece indicar que Aimee Petre se convirtió en el ejemplo de esta frase, porque ahora sí hay una nueva filtración en la que la vemos con una actitud bastante diferente y parece ser que ahora sí se convirtió en la actriz del cine para adultos mexicana que todos los gorilobers mencionaban y es por eso que el día de hoy nos vamos a dedicar a analizar todo sobre los últimos deliciosos videos P3 y el cambio de actitud de la dulce y tierna Annie desde la primera filtración hasta ahora, pero no sin antes enviar saludos especiales a estos hombres y mujeres bellezas del Olimpo, modelos y muestras de belleza en vida que dejaron su like y comentario en videos anteriores y entonces tenemos que Aimee Petre muy posiblemente acaba de descubrir una de sus pasiones y esta pasión sería pues grabarse haciendo cosas deliciosas y no solo cuando ella solita pues se encarga de hacer el trabajo también cuando está en compañía de alguien más y bueno ya en otras situaciones que más adelante iremos viendo, pero sí sobre esta última filtración ya salió a hablar pero es importante que tengas el contexto completo porque hace poco más de 15 días por ahí del día 18 de julio bueno se publicaron estos videos a través de esta cuenta de X en donde honestamente me sorprende que ya hasta se anuncia MP3 como tal ¿verdad? ya se pone su usuario, todo, todo mundo pues para que la pueda reconocer pero no fue hasta pocos días después, de hecho como dos o tres días máximo de que se publicó este video que los gorilovers comenzaron a filtrarlos a través de grupos de Facebook y aquí es cuando se arma la bomba compi, cuando creadores de contenido y público en general pues nos enteramos de esto y empezamos a investigar y bueno resulta que no solamente se publicó un video en esta cuenta no se publicaron dos y fue tan bien recibido que hasta pusieron una meta de interacciones 200 likes y publicó un tercer video y ese tercer video sí que se hizo público el día de ayer por la mañana y de hecho no nos sorprende que exista este material ¿verdad? porque tiene menos de un año que habíamos visto la última filtración lo que sorprende ahora sí que son los medios porque hasta donde se sabe en esta página se publica material pues sí para mayores de edad pero todo con consentimiento de los autores o esa es la información que a mí me hicieron llegar compi, no sé, no me consta, tendría que contactar a la gente que aparece ahí y evidentemente es algo que no voy a hacer pero MP3 sí que está consciente o eso parece sobre cómo se mueve este tipo de contenido en esta página porque ya hay muy independientemente de nuestra reacción y que haya gente que genuinamente se preocupa porque, pues no, le roben este contenido y se lo filtren a Marisol pues la verdad es que durante su último video nos dejó en claro que esto es algo que ella ya hace hasta con consentimiento ¿no? ¿por qué? ¡Saca las pachonas! Todo comienza con Aimee pues maquillándose ¿verdad? y mientras se maquilla nos cuenta esta, no sé si cuenta como una preachy story pero total alguien se le acercó a través de sus redes sociales y le pidió el pack y ella pues como en cuestión de broma se lo ofreció a la venta ¿no? nos habla de que estaba vendiendo únicamente videos que ya son públicos y que casi todo México tiene y bueno se le ocurrió decir te hago una promo de 3 videos por 500 y si compi para su sorpresa, bueno esta persona aceptó el trato, le depositó el dinero y se llevó pues sus videitos videitos que bueno ya ella sabe identificar porque eso sí nos comenta que no le pone una marca de agua como tal pero si tienen ciertas modificaciones que hace que sepa quien filtró ese contenido y entonces bueno ella nos aclara ¿verdad? que estos 3 videos que se publicaron en X no son los que ella vendió pero también nos da a entender que ya mejor dejemos de hacernos los sorprendidos y que honestamente pues van a aparecer más ¿no? porque ella pues ya empezó a emprender en este negocio y se nota se nota porque uno de los videos que se publicó bueno fue en la bañera y es a MP3 invitando a todo aquel hombre estoico espartano a reproducirse en otros videos podemos ver a la diva presumirnos su extensa humanidad y por otro lado pues también podemos ver a MP3 hacerse el amor solita y si compi podemos ahora apreciar que la actitud de MP3 es bastante diferente ya no se espanta, ya no se le arruina la vida a comparación del primer video que se hizo público que debemos recordar se grabó por ahí del año 2013 pero no fue hasta 2016 luego de la boda a P3 que la audiencia Gorillover en verdad se puso a investigar sobre este tema lo encontró y lo hizo público hablamos del famoso video de hola mi nombre es Annie tengo 23 casi 24 y quiero dejar de ser virgen hola mi nombre es Annie tengo 23 años casi 24 soy virgen me gustaría dejar de serlo y de hecho antes de que este video se hiciera público ya había gente que se acercaba a Marisol porque la reconocía y le preguntaba si era ella por ahí de 2021 tuvimos un hackeo P3 verdad a las redes sociales de La Pricha Facebook e Instagram me parece de hecho hasta perdió una de estas cuentas y bueno ahí se filtraron pues fotografías, audios y cosas memorables no tuvimos citas por ejemplo la de Estrella me la papi cosas por el estilo y como no tuvimos la primera aparición de la torre morada de Parry cuando ella se estaba haciendo pues el amor solita y no hay que olvidar me gustaría no recordarlo verdad pero no hay que olvidar que a MP3 parece ser que rifó esa herramienta ojalá que no sea así que haya sido un producto igualito porque lo probó y le contó que estaba bueno pero bueno compi no quiero saber más allá de esto y en tercer lugar tenemos pues la filtración de apenas 2023 más o menos por ahí de noviembre donde bueno salieron frases como dame tu lichi pudimos ver a MP3 en acción jugando con sus pachonas y también pudimos ver que alguien pues le hacía un trabajito cosas bastante explícitas en las cuales se criticó que no utilizaba protección después dijo que era su pareja luego que no, luego que si era su pareja y bueno ya sabemos estas incongruencias P3 que se suelen dar verdad y de ahí bueno tenemos al de la fecha poco a poco la preocupación por MP3 ha ido reduciéndose al principio le preocupaba que iba a pensar su familia que su vida ya iba a ser destruida después se podía apreciar con la segunda filtración un poquito más de vergüenza no pero ya no le afectaba el nivel que le afectó la primera en tercer lugar pues ya vimos una MP3 resignada que de hecho hasta se estaba planteando hacer contenido para Only Plans y ahora pues estamos viendo a una MP3 totalmente pues despreocupada y que de hecho hasta nos advierte que nos preparemos porque muy probablemente haya más contenido entonces hubo alguien que me dijo vendes contenido así como tipo nude y le dije que sí y me dijo cuánto y pues yo ahí de ridícula inventada tu tía P3 le puso no pues que por una foto tanto por video tanto o por todo el contenido todo el pack que ya está en redes que son los videos que filtraron este últimamente o tres videos por 500 pesos y si me los deposito me deposito 500 pesos y yo le mandé tres videos así que sí compi Aimee ahora solamente tiene una duda sería la misma reacción le dirían que qué asco si ella fuera físicamente atractiva y la respuesta es que sí porque no hay que olvidar que hay modelos que tienen un aspecto físico totalmente distinto al de Marisol y también reciben hate tendrán un ejército de fans de gente que paga su contenido pero por otro lado también hay gente moralista que las critica mucho que les pone etiquetas y ya sabemos que no las bajan de muchas otras cosas y bueno muestra de esto también tenemos ahí Ari Gameplays que ella no simplemente por su físico pues llamó la atención sino también por el tipo de persona que parecía o con la imagen que se vendía pero que ya con el tiempo pues quedó en evidencia su hipocresía y la realidad de las cosas y aunque tenía un ejército de sims hoy día pues ya no se puede ver de hecho es de las creadoras de contenido más criticadas y odiadas del país Marisol así que no lo sé dime tú si fueras atractiva físicamente sería distinto y poco más compi ahora sí que ya no hay motivos para preocuparnos de que alguien traicione la confianza P3 porque ya podemos ver que Aimee pues está emprendiendo en esto se lo planteó de verdad las críticas de la gente en donde le decían pues si hasta están monetizando con este contenido en aquella página que empieza con X si termina en videos porque tú no haces eso ya de perdida ábrete un Only Plans porque bueno para todos hay y sí la verdad es que algunos comprarán su contenido por burla pero sí habrá quien compre su contenido porque le interesa y bueno aquí lo estamos viendo una etapa más del mundo P3 que podría ser considerada como un capítulo para mundo enfermo y triste y si llegaste hasta aquí por favor comenta recuerda que gracias a que te suscribes al canal sigues mis páginas de Facebook e Instagram y todas tus demás interacciones es que puedo darme cuenta que no es el contenido que vendas sino la forma en que lo vendes muchas gracias por pasar a ver mi videito que estés muy bien y nos vemos en el siguiente adiós ¡Suscríbete al canal!